Estamos en el proceso de colocar la base de corchos, la cual nos permitirá, aparte de tener un buen terraplén, poner lo que sería, como se llama, a nivel ya lo que es la mía. Entonces primero, como ya viene dividido, ya nomás se sigue la línea del trazo del estándar que siempre hemos estado utilizando en los módulos. Lo vamos colocando. Es bueno aclarar que en base al diseño que vayamos a realizar de nuestro módulo o maqueta, lo importante y lo principal sería trazarlo sobre la madera, para una vez hecho esto, saber cómo pegar nuestro terraplén, ya sea en este caso que es el de la línea que H.O. de México Maneja, o en el caso de el rollo de corcho que podemos conseguir en Lumen o en Office Depot. Aquí lo ideal es usar pegamento resistol blanco, puede ser resistol o una marca que es Furia de Home Depot, que es bastante bueno. Y aquí en este caso Edgar lo está aplicando con el dedo, pero también pudiera ser con alguna brocha o algún pincelito, de tal manera que sea más limpio. Y aquí lo estamos viendo que lo está extendiendo con un pedazo de foamy, o inclusive un pedazo de corcho puede servir para extenderlo. ¡Gracias! ¡Gracias!